Alrededor de 3 millones de dólares anuales es la cantidad de lana que Jorge Ramos gana como presentador de Univision. Además se sabe que la fortuna neta del mexicano ronda en los 14 millones, pues no por nada es uno de los periodistas latinos mejor pagados en los Estados Unidos. Chiquín Quirá Delgado lleva casi una década junto a Jorge Ramos, a quien conoció apenas llegó a vivir a Miami en 2011. Desde ahí ambos han estado juntos y de hecho hace unos años viven en la mansión del presentador, junto a la hija menor de la venezolana. Aunque los famosos se casaron de manera simbólica hace unos años en la India, lo cierto es que muchos fans se preguntan por qué pese a llevar tantos años ellos dos no se han casado legalmente. Algo que ha generado muchos rumores alrededor de la posibilidad de que esto sea porque Ramos no confía del todo en los sentimientos de su pareja. Esto debido a los múltiples comentarios del público, quienes sospechan que Chiqui está con él por interés. De tonta no tiene un pelo. Ella le echó el ojo a Ramos, sabe que ahí estaba bien para llegar a donde ella quería. Tuvo una palanca muy fuerte, él tiene mucha influencia, lo tiene todo, ella es muy bonita y como él es mayor ella se aprovechó de eso. Ella está, con Jorge Ramos por su fortuna, no está enamorada de él. Ella siempre ha aspirado vivir rodeada de dólares y no escatima esfuerzo aprovechar las coyunturas de algún hombre famoso y con dinero. Ella, bien inteligente, le echó el ojo al viejito y al dinero. Lo que a ella le interesa es el dinero y la posición que él le puede dar en todo sentido. Ojalá le dure. Han sido algunos de los fuertes comentarios de algunos internautas, quienes aseguran que la ex reina de belleza no se metió con el mexicano de 63 años por puro amor, sino que también pesó el poder, influencia y dinero que él tiene. Ándale, ¿será que algo de esto es verdad o serán puros inventos? Asimismo, una internauta aseguró que ella sueña con que su novio finalmente le pida matrimonio. Lo que ella sueña es que Jorge se case con ella. Bingo, comentó otra persona del público. Sin embargo, pese a tantas especulaciones por parte de la gente, fueron los propios. Chiqui y Jorge, quienes en una entrevista dijeron cuáles eran las razones para no haber llegado juntos al altar, pese a tantos años de relación. La entrevista fue hecha por nada más y nada menos que la propia modelo, quien invitó al presentador al programa, el Brick de las 7. ¿Te volverías a casar? Preguntó la presentadora, a lo que él contestó. ¿Es una propuesta? Le responde entre risas a su novia y continúa. No creo, creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí y sabemos lo que sí nos funciona. Y creo que esto, su noviazgo, nos funciona maravillosamente, no lo cambiaría por nada. Fueron las reveladoras palabras del famoso mexicano, las mismas que fueron aprobadas por Delgado, quien entre sonrisas le dio la razón a su galán, dejándonos claro que por el momento planes de boda entre los dos no hay. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que haya algo de realidad en los rumores de que Jorge Ramos no se casa con Chiquinquira Delgado porque quizá desconfía de su amor? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.